¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que el ciudadano necesita certidumbre, necesita certidumbre y más en un momento como el que tenemos ahora de una situación económica muy inestable, con una inflación galopante, con incremento de precios de todos los bienes y servicios, y lo que han visto es que lo que era el feudo socialista y que nadie pensaba que iba a poder con él después de tantos años, pues que cuando ha llegado Juanma Moreno han cambiado sustancialmente las cosas, hay mejores servicios públicos, hay un mayor bienestar económico, ha dejado de estar a la cola de datos del desempleo, la comunidad andaluza, entonces yo creo que, francamente, hasta el día de las elecciones nunca se sabe, y lo mismo, las encuestas te pueden orientar, pero nunca sabes el número exacto y lo que hay que seguir es peleando por cada voto, porque cada voto es importante, pero Juanma va a sacar una mayoría importante y lo que hay que hacer es luchar por esos votos. Que Vox saca más o menos, estupendo, en función de lo que saca, podrá exigir o no exigir, pero yo estoy convencida de que si la gente no se relaja, si la gente no lo da por hecho, Juanma puede estar muy cerca de la mayoría absoluta, pero lo importante es eso, como comentaba usted, que hace muy buen tiempo el votante del PP se puede relajar, porque para eso ya está toda la propaganda de tezanos y compañía, y entonces que digan, bueno, pues me voy a la playa, no, uno no se puede ir a la playa hasta que no vote. Pero con la que está cayendo tampoco. Tampoco, primero uno vota a primera hora, el deber, antes que el placer, y luego ya se va a la playa. Ya lo saben, vayan a la playa después.